¡Hola pues chicos! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo después de un par de veces y preguntas y respuestas en el canal al fin llega preguntas y respuestas de Twitter hashtag PreguntaPoker, siempre, always que por cierto no hace falta que yo os diga siempre por Twitter o ya que voy a hacer un Preguntas y Respuestas, lanzarme vuestras preguntas si tienes algún tipo de pregunta algún día que diréis ¿Qué cabrón y este? Hashtag PreguntaPoker, ¿vale? y ya cuando vaya a hacer preguntas y respuestas pues como siempre miro hasta el último que hice pues la probabilidad de que encuentre esa pregunta que tan molona fue aparezca ¿Qué por qué me llamo Poker? ¿Qué por qué empecé en Youtube? ¿Qué por qué los zombies? ¿Por qué viví en París? ¿De dónde soy? ¿Qué edad tengo? ¿Qué cua cua? Todas las preguntas son muy típicas son preguntas que ya me habéis hecho prácticamente en todos los episodios y es completamente normal gente que llega nueva al canal que no entiende muy bien el porqué de muchas cosas pero que están todas respondidas en las anteriores preguntas y respuestas así que os podéis pasar por ahí echar un vistazo y de esta manera pues sabréis mucho más de mí Ahora bien vamos con el vídeo de hoy Joder ¿Qué ganas tenía de que me hicierais esta pregunta? ¿Por qué ya no aparece Nailands en tus vídeos de Agar? ¿Por qué has cambiado a Nailands por Rubiño? Tenía un montón de ganas de que alguien lo preguntara además en el vídeo de hoy porque aunque lo responda en comentarios en cada uno de los vídeos que subo de Agar o le cae flameada a Rubiño o me cae a mí y quizá no pensáis que es Nailands el que no quiere jugar a Agar digo yo porque yo sigo jugando a Agar Entonces resumiendo mucho ¿Por qué Nailands ya no aparece en mis vídeos de Agar? ¿Por qué he cambiado a Nailands por Rubiño? Son preguntas que sois vosotros los que os las de alguna manera hacéis a vosotros mismos no tiene ningún tipo de respuesta si yo me voy al monte todos los días con una persona y esa persona llega un día que se aburre de ir al monte y le digo tío vente al monte y me dice oh que coñazo pues es normal o sea cuando haga yo el vídeo en el monte y falte esa persona diréis coño ¿Dónde está la persona? y por no irme yo solo al monte pues me busco una persona que todos los días for fun se va al monte hostia que historia más épica básicamente y resumiendo mucho a Nailands ya no le apetecía mucho jugar a Agar y mucho menos grabar un vídeo para mi canal cuando él obviamente no gana nada en mi canal simplemente pues eso estar ahí de risas y holgorios y puesto que yo sí que quería seguir subiendo por lo menos en mi canal Agar tuve que apañarme la vida para buscar un sustituto que no es que elija Rubiño antes que a Nailands yo por mí grabaría bueno pues como siempre he hecho con Nailands pero no le puedo forzar ni obligar entonces ya que yo solo paso de subir a Agar pues me apañé la vida y busqué un compañero con el cual me pueda llevar bien tengamos unos vuestros parecidos y los vídeos queden chidos resumiendo mucho no es culpable Nailands de que no aparezcan mis vídeos simplemente no le apetece no es culpable Rubiño de que Nailands no aparezca en mi canal y desde luego yo no tomo la decisión de si Nailands está en mi canal o no eso lo decide él y como yo persona respetuosa siempre que iba a grabar a Agar le preguntaba oye ¿quieres grabar a Agar para mi canal? y ya cuando me dijo como 50 veces no pues ya para qué preguntar es algo completamente normal la pregunta ya que engloba todo es si nos ha pasado algo si a él le ha pasado algo si está en el hospital es que he leído de todo no él está perfectamente jugando a sus noches de wargos sus noches de locura con sus contras extra y con sus League of Legends y yo sigo pues con mis vídeos de siempre el tema es que no le apetece nada grabar a Agar y además que lleva sin jugar a la Agar la puta vida o sea yo ya ahora mismo me pongo a jugar con Nailands a la Agar y me pueden salir humos por todos los poros me peta el pulmón Ney que seguramente seas ya muy manco uy que luz uy que luz hombre que ganitas tenía de esta pregunta ay madre mía que alegría clickbait que es el clickbait para todos aquellos que no lo sepáis clickbait es un baiteo de click igual que hacemos baiteos en el Agar para que la gente se tire y tú te lo sacas comiendo aquí es básicamente lo mismo tú pones algo que llama mucho la atención para que la gente se tire y una vez que ya se han tirado ya es tarde ya han entrado en el vídeo en el anuncio o en lo que sea eso es clickbait poner algo súper llamativo aunque quizá no tenga del todo que ver con el vídeo para que la gente entre antes de seguir con esta explicación decir que todo lo que voy a decir ahora no va por nadie ya que siempre que un youtuber hace un vídeo de un tema polémico se buscan como el objetivo hay para saber de quién está hablando hablo de mi opinión personal como lo que es clickbait para mí y las cosas buenas y malas que tiene el clickbait tiene una cosa muy buena y es que de primeras te vas a hinchar vas a ganar un montón de reproducciones ya que todo el mundo va a entrar a tus vídeos porque el título prácticamente te deja con la intriga es como si pongo enciendo un mechero en mitad del bosque y pasa esto pues hay tantas posibilidades que directamente tienes que entrar para saber lo que ha pasado te deja con una intriga con qué cojones será entonces el lado positivo es que durante mucho tiempo vas a conseguir tu objetivo que es atraer a mucha más gente sin embargo ahora vamos con un ejemplo que además me mola poner ejemplos lo del bosque ha sido la polla o sea reconocerlo ha sido la polla irme todos los días al bosque vamos con un ejemplo si tú vas a un centro comercial de la hostia y hay una tienda que pone los mejores precios y los mejores productos joder de primeras ya te llama la atención no me digas que no los mejores precios del mundo y sus mejores productos obviamente vas a entrar y cuando entres te llevas la sorpresa no es ni positiva ni negativa pero te llevas una sorpresa de que no era exactamente lo que veías ahí fuera más que nada porque no son ni los mejores productos ni los mejores precios a pesar a pesar de que la calidad precio de esa tienda esté bastante bien ¿qué ocurre cuando ya ha entrado todo el mundo de la ciudad? a ver eso ¿qué ocurre? pues que ya cuando vean al tío ese dirán mira al cabrón este el que pone sus mejores precios a los mejores productos y todo el copón pues que se acaba la peña cansando que es el clickbait para mí es una manera de atraer a muchísima gente no del todo humilde por decirlo de alguna manera porque te estás aprovechando de una situación en la que tú sí que sabes lo que pasa y no lo dices directamente en el título y además la miniatura de ese vídeo estamos hablando de YouTube no de anuncios porque ahí ya no me meto porque hay de todo pero la miniatura de YouTube tampoco te ayuda a saber realmente lo que ha pasado puedes poner ahí un interrogante un círculo de algo y ya es cuando lo petas y mi opinión es esa o sea mucha gente ya veo sobre todo canales pequeños que estáis haciendo un montón de clickbait en plan para crecer no rayéis la cabeza hacer vuestros vídeos pasarlo bien y si de verdad lo pasáis bien y compartís eso de pasarlo bien la gente pues joder no se aburrirá con vuestros vídeos no es necesario hacer clickbait no madre mía póker estás fatal ¿cómo y por qué empezaste a jugar Counter Strike? no tengo ni idea os lo prometo o sea no recuerdo ni cuando empecé ni el por qué tengo ahí un como un vacío legal en mi mente es como que lo ha querido borrar ¿por qué empecé? siguiente pregunta ¿qué haces cuando estás triste? pues... se me nota mucho o sea siempre yo todos los días voy a casa de mis padres ya ven sea a comer o a desayunar o a lo que sea y siempre me dicen ¿eh? ¿qué te pasa hoy? y no lo sé o sea hay días que estoy regular sin saber el por qué y me lo notan y... ¿qué hago cuando estoy triste? pues intentar saber el por qué estás triste ¿qué cojones? si no sabes el por qué y si lo sabes pues solucionalo y me voy a cargar el trip madre mía hermano el café desde el principio del vídeo y diré nada póker pero si lo acabas de empezar ¡ah! y las tomas falsas ¿qué compañero? al su a su a por cierto muy importante no sé cuándo veréis este vídeo pero que sepáis que durante toda esta semana voy a estar en la Madrid Gaming Experience en el stand de HP por si os queréis pasar a jugar unas partidas a hablar un rato conmigo a... yo que sé a darme un abrazo a darme un beso en la mejilla a hacerme el amor a hacernos fotos a hacernos autógrafos lo del amor poneros a la cola que si no la jefa se enfada que eso resumiendo mucho que voy a estar por allí todos los días en el stand de HP y me dan permiso para jugar partidas de contra el strike con vosotros también creo que habrán League of Legends y que vamos a tener mucha, mucha, mucha libertad así que podréis venir podremos estar con vosotros y serán las putas risas y los jolgorios vamos a seguir leyendo algunas preguntas que me hayan hecho ¿por qué tienes el juego en francés? ¿por qué tienes el juego en francés? ¡hijo de puta! ¿has dejado de jugar a LOL o simplemente ya no lo subes al canal secundario o clips al principal ¿y por qué? pues no es que haya dejado de jugar a LOL es que depende la época del año juego mucho más o mucho menos siempre que empieza una nueva temporada es como que me peta un poco el pulmón porque tengo la emoción ahí de subir a platino o a diamante o ser un challenger de la vida pero en esta ocasión pues este año no he jugado prácticamente jugué al principio un montón que hice streamings en Twitch y después corté por lo sano dije ¡stop! me consumía mucho tiempo y además como no podía grabar vídeos para el canal porque si no me lincháis a hostias no sé por qué o sea ¿qué más os da? si yo me lo paso bien con un juego os lo comparto os prometo que aunque el juego no os guste os lo vais a pasar bien eso creo que consiste YouTube en compartir los momentos happy de la vida de cada día para olvidarnos de la mierda de la realidad ¡ole! pregunta salseante pregunta salseante ¿qué prefiero? agar.io o clarroyal sé que muchos de vosotros vais a decir no está claro pues no no está claro os tengo que decir que cuando estoy jugando con Rubiño ya tenemos cierta masa ya tenemos por ejemplo 2000 puntos y nos podemos mover tranquilamente sin que un padre enorme más grande que un planeta te vuele me lo paso genial la verdad pero sé que clarroyal es llegar jugar y pasártelo bien también está el lado negativo que cuando yo pierdo a clarroyal es como que se me encienden las venas y ha habido días que he intentado grabar un vídeo probando mazos de suscriptores y nunca lo veréis en el canal porque cada partida era peor y cada enfado era peor y cada grito era peor y cuando me petó la vera y me operaron de urgencia y volví a casa borré el vídeo Larisa muchas gracias por tu pregunta crack fenomenal es la mala fucking boss in the bitch we suah 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 hace dos minutos uy 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 pregunta agradable y molona tengo que ir a por mi móvil o sea tengo que ir urgentemente por mi móvil una persona me pregunta que si me contratase el creador de class royale o el del cso si les diría que me dieran objetos buenos o directamente los mataría mataría al de GSO Gaben estaría bajo tierra seguro pero sin embargo mirad esto si señor ahí está desbloqueándose además justo dos días antes de que salga la nueva carta o sea es como en 19 horas que sale mañana, que cojones me estás contando que es lo más elevado, ¿no? sale ya mañana sale ya mañana en 19 horas sin embargo mirad esto, tío ahí está ahí está, sí señor enfócate bitch, perra y eso que si me contratase el creador de Clash Royale y el del Conter, el de Clash Royale a Joner le daría un besito en la frente y le diría esto por todos los troncos que has dado al resto del mundo, ya al del Conter le metería una patada en las piernas y lo mandaríamos al puto suelo nos vemos gente adiós